U opción C, advertirlo mediante destellos o señales acústicas Estoy entre la A y la C, opción A Incorrecto Va a tener que volver la semana pasada, va a tener que pagar de nuevo Acá dice la opción B, dice ya que si cruzamos con otro vehículo y hay agua en la vía salpicará el parabrisas Tienes que prender a toda velocidad limpia parabrisas Aunque la ley de tránsito capaz que es para las esquinas cuando llegas a las esquinas, no cuando cruzas Cuando hay boca a calles Claro, cuando hay boca a calles es las luces o bocinas Mirá vos, che Bueno, igual, discúlpeme señora No, no hay disculpas, discúlpame, yo ya tengo que tener Siguiente ¿Ya está bochado? Sí Pero no le da ni un error Tu nombre Mariana Acá dice Mariana Ya le imprimimos a Fález Reggio Ya no da el nombre con la edad Me parece que ya Me equivoqué yo, perdón, era muy parecido Ya terminó ¿Ya lo bochaste? Sí, por favor, me hace un lugar que estoy atendiendo a la señora Disculpeme Señor, que me toca a mí no hinché los quinotos, rájese de acá Esperá un toquecito que ahora te va a dar de nuevo Ahora después vaya a dar la vuelta Sacá tú otra vez en el anseje y te lo van a dar Te van a dar de nuevo, aguantá Eh, ¿cómo se lee esta? No sé cuál Ah, la dos, ahí está En una curva así Bueno, lo que pasa es que yo entré con un partido político Ya has hecho las pelotas Me gusta la que Yo entré con un partido político Así que no estoy tan preparado Yo estoy a trabajar con un partido político Mi cuñado me puso acá Sí, claro Un amigo de un cuñado mío me ayudó Una amiga mía me dijo Postulate de intendenta Dice que tengo una catarata de inútiles para entrar a trabajar Qué genial Qué genial Qué genial y qué triste Todas por el paso del mal Todas por el camino del mal Ubicando muñecos Bueno, ahí está En una curva sin visibilidad ¿Está permitido adelantar? Y no No, en ningún caso Sí Esa es la A La B Sí, pero solo vehículos de dos ruedas C Sí, sin invadir el sentido contrario No, en ninguno de los casos C Es la correcta ¿Cómo la C? Ya que queda prohibido adelantar En las curvas y cambios rasantes de visibilidad Bueno, la C Pero no puede ser la C Si no se ve cómo vas a adelantar Siguiente Esto es una gacha, Alex Yo te voy a la mierda Usted no se puede quejar así, señor Si no hay Respete de la autoridad Respete de la autoridad Pero escucho una cosa No, depende de esto Depende si hay doble línea amarilla No podés Si hay una sola línea amarilla Sí podés No, chicos En curva no se adelanta Fin No, en curva Por ejemplo, en la ruta 2 Podés adelantar en curva Claro, si no obstruís El carril del otro Claro, exactamente Porque es doble vía Si no, no podés Ah, bueno, pará Pero si Bueno, no sé Estamos echadas, Lola Chicos, voy a tener que Esperen un poquito Ay, bueno, señorita Oh, qué plomo de rubio Vaya a molestar a otro lado Puede Deme un segundo Ahora ya vengo Sí, sí, sí Perfecto Hola Ricardo ¿Qué haces? Sí Me mandaron acá hoy A trabajar en el registro Pero no te doy nada Claro, boludo ¿No te acordás Que yo me llevé Puestos cuatro hermanos Una vez en el coso Y nunca más me dieron el registro No me acuerdo Fue en el 76 Sí Bueno, pero qué digo Porque las opciones Algunas no las entiendo Escúchame ¿No me podés pasar vos A otro puesto De la municipalidad? Bueno, dale Después hablamos Gracias, Ricardo Sí, sí Fue un toro Ay, mi amigo El que me consiguió El intendente Me tuviste que reafirmar algo Ahí le reafirmamos algo Ahí al final Ahí está Buenos días, un hombre Hola, ¿qué tal? Sí, Julián Julián, ¿cómo le...? No, no puedo Ya Estoy afuera Estoy afuera ya de movida Por la cara, ¿no? Es una municipal En la municipalidad de San Isidro Es muy discriminadora Sí, exacto Exacto, no soy tan blanco Vino con Camper de Jimmy Sí, ya vino Camper de Jimmy Y Rubio Perdona, sí Y Rubio No, no es Rubio Ahí está Chete de afuera, entonces no respondo No, no, le voy a tomar la pregunta por las dudas Porque a ver si después me denuncia Eh... En caso de Averia Ah, no, de Averia Avería Está bien, está bien Está muy bien ¿Qué Avería? Avería, rotura, desperfecto Ah, pensé de Aiga Avería que leer bien No, no es Avería Es Avería Ok Eh... Chicos, la empleada soy yo Ah, perdón Bueno, pero... Nosotros somos como la voz de tu inconsciente A la empleada le cuesta un poco de catechada, ¿no? En caso de Averia Averia Le puso doble acento Averia En caso de Averia En esta vía, ¿cómo debe colocar los triángulos de preseñalización de peligro? Ah Facilísima Opciones Opciones Opción A Dos triángulos a 100 metros de distancias ¿Distancias? Te sobró una S No, porque como eran dos triángulos Claro, pero la S ahí no va Ahí está Opción B Dos triángulos, uno por delante Por adelante, por atrás Ah, uah Me gusta Dos triángulos, uno por delante y otro por detrás del vehículo a 50 metros Ajá A 50 metros del triángulo ¿Y por qué tendrías que poner un triángulo delante? Yo te estoy con la razón Yo te estoy con la razón Y C No estoy obligado a colocarlos Eh... Opción B 50 metros por detrás, 50 metros por delante No, no No estás obligado a colocarlos Solo por atrás ¿Cómo que no? ¿Cómo no vas a estar obligado a colocarlos? Sí, sí es obligatorio, loca Bueno, chicas, desde el municipio Perdóname que te diga, pero Este municipio está rarísimo Un segundo, voy a atender un toquecito Sí, sí, atendé Me dan un segundo y ya vuelvo Sí, sí, sí De negado en registrar ¡Puta madre que te falló! Ricardo, escuchá Te pregunto de nuevo Porque estoy acá en la oficina Pero todos los... Todavía no aprobo ninguno No, yo no sé Ahora me preguntan de unos triángulos Y parece que no hay obligación Y la gente dice que sí Yo no sé qué hacer ¿Vos podés sacar un edicto municipal? ¿Edicto municipal para esto? Ahí está Sí, que no se pueda Así me das por válida la pregunta Pues yo, si no, no sé qué contestar Bueno, hacelo y después Después te veo en casa ¡No! Sí, sí, en la misma Tipo nueve Bueno, bárbaro Sos un toro Escuchame Llevame el edicto Mandámelo por fax Así puedo mostrarle a la gente Que ya está el ensayado ¡Espere, señor! ¡Ya lo voy a atender! Pero esto es eso Es registro como autoregistro Escuchame, Gladys Decirle que se cayó el sistema Se cayó el sistema Se cayó el sistema Bueno, ahora con compañero Doctor, le tengo que sacar el registro Y sí, sí, se me vence este año Bueno, se te... Ay, no tengo más preguntas Tomá, el registro Me quedé sin expresos Sí, Gladys Estamos en el sábado Perdón Le voy a hacer una pregunta Por si nos graban ¿Pero a los homosexuales Le dan el registro? Sí, sí, sí No se metan, señor Se les pone una cinta atrás Una cinta rosa atrás Para que se identifique el auto Además, ¿a vos qué te importa Dónde se mete en la palanca? Pará, tenés el cartel de principiante Y tenés cartel de auto Es la misma P, pero puto Dice atrás Es rosa la P Es rosa Es de la bandera LGTB Escuchame Te pregunto Ahí está ¿Cuál es la multa Por utilizar el teléfono celular Al conducir? ¿20.000? ¿50.000? ¿O 126.000? Creo, pues Calculo Porque me llegó 120.000 ¿126.000? ¡Perfecto! Y te voy a poner ¿Sabés qué te voy a agregar acá? Maneja sin anteojos Y ponerme una maneja camión Y acomplado Y casa rodante Ahí está No, con eso anteojos No puede manejar una bicicleta ¿Y qué te iba a decir? Y submarino Te sirve para todo Y sub-tren-metrocleta Espera, escuchá Porque no estoy tan segura Y sub-tren-metrocleta Dame un Sub-tren-metrocleta por las dudas Ah, sí, sí Sub-tren-metrocleta 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 Bueno, escuchá Dame un segundo No estoy tan segura Pero no quiero cometer un error Fíjate Olva, acordate Cuando la municipio Ya me mandó a ser presidenta De mesa De las votaciones De la RUA Que le metí a uno El documento Dentro de la urna Bueno Pasa Y a otro Le sellé dos veces El documento Sí, bueno, nena No tuve problemas Ya Vos tenés tongos Ya estás entongada Gladys Porque te estás comiendo Bueno, pero le voy a preguntar Roberto Ricardo Ah, Ricardo Digo, ay, lo que pasa Es que ya vengo De otro municipio Amor ¿Te acordás Que te recomendó Tu amigo? Bueno Sí, hace 40 años Que estoy en los municipios Dando vueltas por todos Sí, pasé por todos Los intendentes Sí, dos gobernadores Nada más No, no encuentro Los gobernadores No soy bien vista Escuchame una cosita Eh, ¿se puede dar Para submarino Registro? ¿Qué le hago? Lo peor que yo flasheo Escucho la cometa Sí Eh Sí, bueno, dale Bárbaro Se lo pongo a confirmar Perfecto Gracias Sos un toro No te olvides Me encanta Te hace sentir plena Escuchame, Ladi Dame Dame para submarinos No No Los que son este Dame el común Sin guerra No, no Los que son este Bueno, toma Te voy a poner un espacio En blanco Y vos completás Sí No, no va a submarinos Nucleares Para nucleares no Para los comunes Comunes A motor A motor Y te pongo opción nuclear Para dar una prueba De, no sé No manejamos esto Si querés el nuclear Que tenés que hacer Una cazuela de ravioles Pero si está bien Ya te dan Sí, igual yo me hice El cursito en Kiev Ah, bárbaro Sí, sí No, ahí está Muy bien Que otra vez ¿Volvió usted? ¿Ya le dieron el turno? No, bueno Ya estudié Ya estudié Bueno, bárbaro Le voy a hacer la pregunta Mire ¿Cómo se debe circular En una pendiente Ascendente con nieve? Qué difícil, boludo Mire, lamentablemente Es re fácil No subas, boludo Te vas a caer Muchate directamente No, sabés qué No te lo voy a dar Porque yo No voy a la nieve Ya dudó Ya dudó Ya tiene cara De no ir a la nieve Al registro No te lo voy a dar Ya dudó Gladys y no No, se lo voy a dejar Para una que venga Otra que tiene cara De la nieve Una que Una hegemónica Que sepa de nieve Esas cosas Esas que van Que van en bombacho y corpiño Y botas de perucha Y que se ponen crema No le pregunte igual Cual eres izquierdo Y cual es la derecha No, eso lo voy a preguntar Por las dudas Ahí está Bueno, te lo voy a hacer igual ¿Cómo se debe circular En una pendiente Ascendente con nieve? Ok Sí ¿Cómo? Ah Con una relación De marchas cortas Sí Sí, sí, sí Está bien Ok Ricardo Era muy inútil Escuchame No me podés pasar A entregar los registros Porque Te juro que hay preguntas Que no entiendo Sí Acá habla una de la pendiente Sí, no sé lo que es una pendiente Relaciones marchas cortas Pregúntale Ok Relaciones de marchas cortas No, eso Marchas cortas Sabés quién tenía, ¿no? El de Moreno No Sí, yo cuando trabajé En la municipalidad de Moreno Era de muy marcha corta Sí, en 10 minutos Lo liquidaba Y así llegué hasta La administración de la biblioteca De Moreno Bueno Bárbaro, no tengas problema Bueno, mi amor Sos un toro Te veo después Salgo a las 2 Hoy capaz voy a salir Un poco más tarde Porque estoy complicada La cantidad de gente Que quiere sacar el registro Bueno, Bárbaro ¿Cuándo vienen las elecciones? Ah, listo Sí, sí Yo te voto Bueno, dale Un beso Bueno, si me podés pasar Me gustaría que me pases Ay, otra vez Disculpame Después te veo en casa Chao, mi amor Ay, bueno ¿Quién era? ¿Ricardo? ¿Está libre? ¿Ricardo? ¿Está libre? Sí, sí Sin su justicia Volvió Escúchame ¿Cómo era? La pendiente Ah, la pendiente Marchas cortas Opción A Con relación Con una relación De marchas cortas Ok Opción B Con una relación De marchas Los más altas posibles Ajá No sé si lo leí también Pero C Lentamente Y reteniendo el vehículo No Una relación de marchas cortas Y con cadenas ¿Y si tengo automático el auto? Yo también El mío Vos tenés nieve Y ya Claro Y bueno Porque es una relación De marchas cortas Ah No ¿Vos estás seguro? Que no No puede ser que le hayamos pegado a una Respuesta incorrecta Ah, no ¿Cómo? La respuesta correcta Es la B Con una relación De marchas Lo más alta posible Cagaste ¿En serio? Ah, para no cambiar Para no cambiar el cambio Tenés razón Lo más alta posible Lo más largo Lo más alto Claro Lo más alto Que la vuelta sea más grande Ricardo ¿Qué haces mi amor? Para la última pregunta Ya no te jodó más ¿Cómo que me vas a echar? No 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 Decirle que Decirle que tenés el Amor No Amor ¿Pero qué pasó? Ah, que soy muy bruta Tengo los papeles Bueno, tengo Mirá que tengo todo, eh Ojo Conmigo no te metas Bueno Después hablamos A ver Me bloqueó ¿Para qué voy a hacer? Hola Mariano ¿Cómo estás? ¿Te acordás de mí? No Otra Sí Yo ¿Cómo andás? Estaba viendo que te está postulando para intendente Yo parece que me quedo sin trabajo Escucha ¿Te acordás el petardo de la otra vez? No Estoy He mejorado Un montón Che Gladys Te van a ganar a trompar No sé si vos tenés ganas de verlo ¿Me están viendo? Atrás Atrás Se van para atrás No Lamentablemente no le puedo dar el registro Pero si quieres lo voy a Lo espero en la Municipalidad de Berazategui A partir del año que viene Puedo estar entregando registro ahí ¿Puedo ir allá? Sí Vaya allá directamente Que te espero Anotate esta pregunta Y me la traes la próxima Mientras tanto Voy a cerrar la oficina Cierro la oficina Me voy juntando las cosas Y me voy a llevar en el portarretrato A mi casa también Y esto también Y esto también Y esto también Y esto también Esto no Esto también Esto también Voy a pasear el estado Está bien Pero Antes